¡Hola! Bienvenidos a Cobayas Puerto Rico de nuevo y bienvenidos a mi casa una vez más. Nos hacíamos un room tour desde que llegamos de España, así que vamos a hacer una actualización porque ya han cambiado muchas cositas y vamos a comenzar. Así que para quienes ya hayan visto el room tour anterior y el grupo cerrado en Facebook o en Instagram, yo tengo una jaula o un recinto 4x2, un recinto 6x6 sobre una mesa con todos los crackers de mis gordos ahí abajo y bueno, así se ve. Igual, esta es mi casita, en la sala. Yo tengo la sala aquí inundada por mis animalitos. Estas son las ninfas o los cocatieles de mi mamá que ella anda por la playa y me dejó de Pet City, así que vamos a comenzar. En primer lugar, lo que ven aquí es un hamper y ahí pongo las cositas sucias y este es una caja nueva de cubos modulares para hacer un parque nuevo para comenzar a hacer las presentaciones porque ya sabrán que todavía tengo a Chip y a Boli separadas. Entonces, esto que está aquí es una botella de vinagre con agua para limpiar. Esto es con lo que limpio las botellas. Aquí también tengo unas tijeras. Aquí abajo tengo la escoba y el recogedor. Y bueno, esto ya lo habían visto. Tengo unas bombillas. Ya no las prendo. Estas son la oracioncita de San Francisco de Asi por la bendición de los animales que una vez las estaba entregando en la tienda Blessings en San Patricio y me parecieron cookies, así que las cogí. Este es el dibujo que quienes veían mis videos mientras estaban en España ya lo conocerán. Y bueno, comencemos. A Chip y a Boli todavía las tengo separadas, pero pues prometo que pronto voy a comenzar a hacer las presentaciones de nuevo. Yo, francamente, no hice las presentaciones en unos cuantos meses porque va a ser un susto bien grande. Así que continúan separadas, pero que bueno, ya los bodyguardianos y las bodyguardianas me han hecho una campaña de Free Boli y Free Chipi. Y por eso he comprado esto para eso mismo, volver a las presentaciones. Y bueno, aquí está el recinto de Chipi Boli. Ahora, en verano, los tengo con escurreplatos y pop y pads a la parte de abajo, como ven. Yo estaba usando fleece. Le voy a dejar una foto por aquí. Pero ha estado haciendo mucho calor desde que comenzó el verano. Así que, pues, esta es la alternativa más fresquita. Estas son las eneras que me regaló Chery. Para quienes no sepan, es Chipi Boli, las dos, y Deysel también. Mis conejos están entrenados para ir al baño. Yo utilizo pérez de papel reciclado y encima escurre plato. Así, el pipi pasa abajo y la caca se queda arriba y yo puedo sacudirlo. Y me duro un poco más. La esquinera que hizo, la enera que hizo Chery, ella me regaló esta. No sé si vieron el video de la cajita que ella me mandó. Y esta fue de las eneras que me hizo mi mamá. Que ya mismo pronto tendré que jubilarla porque ya se está rompiendo. La he utilizado mucho. Esta, si recuerdan, era la casita de Boli, pero ahora la estoy usando con Chipi. Y a Boli le tengo esta carpita. Y unos cuantos juguetitos. Este es el fotobús que utilizamos para la cumple del bienestar animal. Que es como si fuera un Instagram. Y pues tengo estos juguetitos. Estos los compré en Wish. Estos son de Rosewood. Y así. Y ahí está Chipi comiendo sus pellets de Oxbow. Están los bebederos, como vieron en el video anterior de las compras acumuladas. Y lo mismo en el lado de Boli. Unos cuantos juguetitos. Estos así que se consiguen en el mes al ver. Estos me los regaló Chery. Esta la otra bolita es Rosewood. Y esta carpita yo la había traído desde España. Yo se la pongo a Boli porque Boli no tiene la mala costumbre de orinar adentro de la casa como Chipi. Y esta camita también me la había regalado Chery. Entonces, por aquí tengo esta cobayita. Que yo creo que yo nunca se la había enseñado. Esto fue cuando fui a COIN, a la exhibición de cobayas de raza allá en Málaga. Y compré esta cobayita. Y este tag es de cuando fuimos a la cumbre del bienestar animal. Que llevaba así mi nombre. El nombre de todos nosotros y nosotras. Y que éramos de cobayas Puerto Rico. Entonces, por aquí, a la mano. Esta parte yo creo que la van a ver muy diferente al último room tour. Aquí tengo este cubito. Yo tengo cosas que a lo mejor puedo necesitar tener a la mano más pronto. Como esta es la taza de un octavo para el pienso. El corta uñas. La lima. Esto es para el polvo homeostático. Para tener sangrado. Antibacteria. El subillo. Entonces, aquí hay más treques. ¡Hola! Entonces, aquí abajo tengo la casita de Chippy que ahora mismo no la estamos usando. Los dos transportines. Los tubitos que utilizo cuando vamos al veterinario. Esto es un tubo, un rollo nuevo de escurreplato. Agua embotellada. Entonces, por aquí tengo el pienso esencial adult. Y este, que lo compré nuevo, que es la última línea que sacó Osbow de Garden Select. Así que lo tengo ahí. Pronto le haré un review. Entonces, por aquí tengo el recogedil con la escobita. Este cepillito está súper nice y lo compré en Marshalls o en TJ Maxx. No recuerdo. Y es para sacar los pelos. Trae dos partes. Trae esta, que es más para sacar el pelo de la tela. Y esta que es como más para sacar el pelo de la alfombra. Pañito aquí y allá. Entonces, aquí tengo los suplementos. Este es el de Skin & Coat. Este es el de Vitamina C, el Urinary Support y el Digestive Support. Y esto es para picar las pastillas o cortarlas a la mitad. Por si no quiero darle una entera. Esta es la báscula, que también la vieron en el video anterior. Digital. La compré por Amazon. Aquí abajo tengo estos productos de Giorgio's Guinea. Este rollito para quitarme el cabello. Este lo utilizo más para mí. De la ropa. Entonces, esto que ven aquí. Estos portafolios tienen documentos de chip y eso. Y boli. Y aquí están los libros, todos mis libros de cobayas. Yo creo que ya lo han visto todo, a excepción de este, que fue el último que me llegó. Y no lo enseñé. Todavía no me había llegado para el video anterior. Pero tengo toditos esos. Ese es el otro comedero de boli que utilizamos más para la ensalada. Estos fueron los flyers que hicimos para cumplir el bienestar animal. Este se les está ahí. Que los repartimos por allí. Y entonces aquí suelo guardar el pienso. Ya esta bolsa que tengo aquí se me está acabando. Así que me tengo unas cuantas cositas más. Tengo el pienso de esencial adult. Y tengo unos cuantos snacks. Algunos buenos y otros no tan buenos. Pero tampoco horrorosos. Tengo estos de arándano o raperi. Cranberry, perdón. De Oxbow. Tengo estos de All Living Team. Que es la marca de PetSmart. Este trae pitipuá. O pis. Y bancarrot, zanahoria. Así como deshidratada. Y este que empezaron a traer esta marca a Walmart. Cuando yo vivía en España la conseguía en tienda online. Una marca de la Unión. Del Reino Unido, perdón. Y son plantas secas. O hierbas secas. Pero esta no todo lo que trae es bueno. Porque trae también copos de avena, alfalfa. Así que cuando yo le doy, le doy bien poquito. Y trato de darle las cosas buenas que tiene este empaquete. Vamos a cerrar aquí. Entonces, nada. Por aquí lo típico. Esta es la bocina con la que le pongo la música a ella y la música a mí. Entonces, aquí en mis regueros tengo este conejillo de India. Que hice con papel. Que si les llama la atención. Luego les dejo el documento. Mi muñequita de Playmobil. Y el muñequito de Secret Life of Pets. Que ya lo habían visto. Entonces, por aquí abajo tengo Master Eke. Y tengo el modelo de Beysel. Les voy a enseñar rapidito. Este sin tantos detalles. Porque aquí en esta caja verde guardo el clip de primero auxilio. Y otras cositas así. Estas son algunas de de las mantas polares. La enera. Entonces, esto que está aquí. El sustrato de pavés reciclado. Estos son los popi packs. Por allá tengo, por allá atrás tengo los fleas. Que ahora mismo no estoy usando. En esta caja estoy poniendo el heno de JoJo's Best Hey. Para no dejarlo en la caja que viene. Pero está ahí todo el heno. Y en esta cajita de aquí le guardo el pienso a Deysel. No sé si le había enseñado este hampercito. Yo creo que sí. Guardo las cosas sucias. Para lavar. Entonces, a lo mejor a alguien le interesa. Pero este es el pienso que utilizo para Deysel. Es de Selective Supreme. Este de Cobaya. No es que sea malo. Pero yo lo recomiendo más. Y a Deysel le huele rico. Lo recomiendo más para Cobaya jóvenes. Pero para Conejo está muy bien balanceado. Y a Deysel le encanta. ¿Es la Deysel? Lo voy a dar otro ya. Entonces, y vamos para allá. Que ya le enseñó un poquito el área de Deysel. Y nos despedimos. Pues Deysel hemos estado probando y llevamos unos cuantos días dejándole suelto por la casa. Pero en mi casa, como ven, tiene escaleras interiores y a mí me da mucho miedo que alguno de mis animalitos se caiga. Entonces, pues a Deysel le compré este bebedero que ya habían visto en el video anterior. Esta alfombra se la compré recientemente. Y este juguetito es la piñita esa de Oxbow. También se la compré recientemente. También le compré esta esquinera. Y para quienes le interese, esta es la jaula de Oxbow. Esta es la de tamaño de Cobaya. Pero como Deysel es un conejo enano y yo, pues lo estoy dejando suelto, pues le viene muy bien. Pero viene una más grande aún, que esa debe estar súper chula. Y yo les recomiendo que si tienen conejos, pues traten de tenerlos sueltos o hacerles recintos grandes. También existen jaulas seis para conejos. No se hacen igual que las cobayas, pero sí. Y tiene su enorme. Y entonces él está libre. ¿Verdad, Deysel? Es un espíritu libre. Y bueno, yo creo que ya ha sido todo por el video de hoy. Le mandamos muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Los dejamos por aquí con la boricobaya del día de hoy. Bye. La boricobaya del video de hoy se llama Moana. Y la guardiana de este cobayo tan y tan travieso se llama Nicole y es de Juana Díaz, Puerto Rico.